¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de Cartas de Ángeles, de la semana del día lunes 23 al domingo 29 de diciembre del año 2019. Prácticamente ya la última semana del año. Espero que pases una Navidad y una Nochebuena llena de luz, llena de armonía, de amor, en compañía de tus seres amados, sea tu familia orgánica, tu familia que tú decidiste como tal, o amistades. Este, es una época donde muchos se recuerdan que realmente provenimos del amor y somos amor, y de lo que se trata de estar aquí es dar y recibir amor. Este, entonces, bueno, brilla en toda tu extensión. Agradezco también a cada uno de ustedes que comparte estos videos, los hago con mucho amor. Haré también el video de todo el año 2020, este, y lo subiré también a las redes para que puedas saber qué es lo que nos espera el próximo año, ¿ok? Bueno, empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas de esta última semana, por dos días nada más. Entonces veamos cuál es el mensaje de la Virgen María para todos los otros. Y voy a tomar una carta más, para el 24-25, también de la parte de la Virgen, como mensaje adicional por Nochebuena y Navidad. De mis cartas, como sabes, escojo tres cartas. Y me guido por mi intuición. Y como mensaje adicional, había pensado originalmente utilizar estas cartas y voy a sacar una. Pero también voy a sacar una adicional todavía de la Virgen María. Como que me llegó esa horita. Entonces, bueno, ahora sí que tenemos un buen de cartas. Para saber cómo va a transcurrir, no solo esta semana, sino un poquito también. Cuál es el tenor para el comienzo del año nuevo. Muy bien. Empecemos con el mensaje de la Virgen María para toda esta semana, que es el siguiente. La Virgen nos quiere dejar saber. Miren qué tal. Yo oro por la ayuda y la guía de Jesús para esta situación. Así se ve. Yo no lo tomaría tan en serio. Necesito la ayuda de Jesús para esta situación. No creo que haya una situación grave. La verdad, yo como lo interpreto más bien es de que nos están recordando de que Jesús está aquí presente. De que Jesús fue humano y que a la vez es Hijo de Dios. Y me llega un poquito a la mente esta batalla que tuvo, ¿no? Como ser humano, como ser humano, en la que ponía un poquito en tela de juicio tanto su propia divinidad y el ser hijo de Dios, como el ser humano como tal, ¿no? Y hay mucha disputa en esto, en diferentes religiones. Este, pero yo creo que por ahí va un poquito la situación de que Dios está dentro de nosotros y en cada uno de nosotros. Entonces es reencontrarnos con nuestra propia divinidad. Reconocernos como humanos con nuestras fallas y nuestros errores y, pues, nuestra mortalidad. Este, pero al igual el saber que la divinidad misma se encuentra dentro de nosotros. Y bueno, pues, Nochebuena y Navidad. Entonces es lo que estamos recordando que es cuando nació Jesús. Que es cuando nace la luz, cuando nace la esperanza para la humanidad. Este, entonces, bueno, nuevamente el recordatorio. Todos somos luz y todos somos amor. Y hay que reconocer esa divinidad dentro de nosotros. ¿Ok? Te recuerdo, yo no creo que haya un salvador que nos llegue a salvar. Este, es como sin nada de acción el asunto, ¿no? Si nada más llegara ahí el gran héroe. Que a muchos les gusta la idea porque, pues, es como tomarte nada más la pastillita y ya. Desaparecen los síntomas. Y, bueno, bueno, venimos a hacer un trabajo aquí. Y este, y ese trabajo al despertar o a la iluminación es lo que nos va a hacer más grandes. Eso, muy bien. Para el día lunes y martes la carta dice, Protección custodia. Pues nuevamente nos está diciendo el Arcángel Miguel, que es el príncipe de todos los arcángeles, que estamos siempre protegidos y custodiados. Y dice, suelta todo miedo, enojo, angustia, preocupación, tristeza o inseguridad. Te protejo y cuido, al igual que los tuyos y tus bienes. Amén. Entonces, justamente antes de Nochebuena y Navidad, pues, nos están diciendo, ¿no? Ya suelta todo lo negativo, ya ábrete a lo positivo. Tal vez las cosas no funcionaron como habías pensado. Tal vez hubo decepciones. Este, pero mantente positivo y descuida. Estamos aquí, la corte celestial, para cuidarte y para apoyarte. Entonces, bueno, este, el 25, o sea, Navidad, sería justamente esta carta. Entonces, bueno, ahora sí que da un poquito igual, pero a mucha gente que Nochebuena la toma todavía, que sería el martes, Yo voy a tomar esta carta, que es justamente entre las dos fechas. Y qué tal, miren, aquí está Mother, Madre. La Madre María, la Madre de todos nosotros, de todos los ángeles. La divinidad femenina. Y dice, I open my heart to my mother's humanness and her divinity. Yo abro mi corazón a la humanidad y divinidad de mi madre. Y aquí no me reservaría nada más a la madre biológica o a la madre humana. Igual, pues, eres una persona adoptada, pero tienes una madre que te ama. Igual que una madre biológica. No me refiero nada más a esta madre, sino también a la madre celestial. Porque nos está diciendo, abro mi corazón a la divinidad y a la humanidad de mi madre. Entonces, bueno, la madre de Jesús, igual como Jesús fue humana, nos entiende en esta transición de ser humanos hacia nuestro camino a la iluminación. Y al igual, pues, ya siendo iluminada completamente y siendo la parte femenina de la divinidad, pues, nos entiende perfectamente bien en ambos territorios. Entonces, me llama mucho la atención que justo para Navidad, estas dos cartas se hagan tan presentes. Entonces, bueno, no hay casualidades, ya sabes, así es esta de las cartas. Y bueno. Para el miércoles y el jueves, la carta dice Naturaleza. Esta carta ha salido por tercera ocasión consecutiva. Y dice Arcángel Ariel, regocíjate en la naturaleza. Vuelvo a insistir, en tu naturaleza, en tu esencia. No solo la madre naturaleza. Retoma energía e inspiración. Somos parte del todo. Escucha a tu cuerpo. No lo descuides, aunque seas luz. Pues, bueno, nuevamente, el retoma energía e inspiración. Un poquito, tal vez, con lo que comenté en la primera carta, ¿no? De que tal vez las cosas no fluyeron como uno esperaba, en mi caso, como con la Feria de Miami. Entonces, bueno, este, pues, dejarlo atrás. Una buena experiencia. Cualquier experiencia, en realidad, es buena. Y de ahí fluimos hacia lo positivo. Y, en mi caso, por ejemplo, yo tengo ahorita un poco cortada la inspiración para seguir pintando. Este, pero bueno, ya lo retomaré nuevamente. Justo ahorita que va a ser entre Navidad y Año Nuevo, voy a tener suficiente tiempo para hacerlo. Y al igual, escucha tu cuerpo. No lo descuides, aunque seas luz. Pues, yo sí descuido mucho mi cuerpo por alguna temporada, con lo de la Feria. Entonces, bueno, este, creo que está más que clara la carta. Para finales de la semana, viernes, sábado y domingo, la carta dice, Revelación. Y es el Arcángel Raciel y dice, Arcángel Raciel, ayúdame a comprender los secretos y misterios divinos. Para expandir mi aprendizaje y luz, ahora percibo y tengo una sabiduría global. Esto me recuerdo un poquito como después de la experiencia, ¿no? De la exposición, así como que, ah, ahora soy más listo, ahora entiendo mejor, ¿no? Ahora tengo, pues, una perspectiva global de todo lo que pasó. Este, información que obviamente me faltaba antes de ir. Entonces, bueno, yo creo que después de esta semana, nos va a quedar como muy clara algunas cosas, algunos misterios y secretos van a ser revelados. Y vamos a tener más ese entendimiento global. Ese entendimiento global también tiene que ver con la sabiduría de nuestra alma y el que sepamos reconocer, como he dicho en muchas ocasiones, todo el escenario, ¿no? Como público, no solo estando en el escenario, sino hacernos a un lado, dejar fuera las emociones y ver a cada uno de los personajes, tal vez hasta el director de escena, este, al escenógrafo, etc. Toda la gente que participa en esta gran obra, incluyendo al público, y siendo parte del público, entonces de repente entendemos mucho mejor toda la situación. ¿Ok? Muy bien. Vamos a finalizar. Como mensaje adicional, hay dos. Muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años. La carta dice, perdón. Así será la carta. Entonces, bueno, el perdón a veces nos cuesta algo de trabajo, pero justamente en esta época donde estamos tan llenos de amor, dando amor y recibiendo amor, es importante perdonar. Puede ser que tal vez tengas ciertas expectativas, o sea, tal vez son fechas claves y algo sensibles, tal vez se vaya a dar una discusión familiar, o tal vez hasta un pleito familiar, no sé, espero que no sea el caso, o tal vez haya una situación que no te haya agradado, o un comentario que no te haya agradado. Entonces, es perdón, ¿no? Y este perdón yo lo siento como muy light, no siento que haya que perdonar algo grave, sino más bien como, ay, hombre, no importa, no te lo tomes personal, deja que todo esté bien, y suelta, ¿no? Sobre todo el soltar, ya, tal vez las cosas no se dieran como querías, pero pues se dieran de manera diferente, y hay que saber adaptarse a la situación, ¿no? Entonces, bueno, tal vez va por ahí. Vamos a ver qué nos dice todavía la Virgen. La Virgen nos dice, Faith, así se ve la carta. Y dice, I have faith in God to heal this situation. Yo tengo fe en Dios en sanar esta situación. Entonces, bueno, quién sabe qué es lo que va a pasar, pero pues nos están diciendo, mantén tu fe en alto, y todo pues va a estar bien, y todo se va a armonizar, y este, pues hay que practicar el perdón, ¿no? Entonces espero que, este, no haya mucha discordancia, y que realmente sea una Navidad muy alegre, muy armónica, llena de amor, que es lo que es importante para esta fecha. Te agradezco tu atención, este, agradezco que compartas este video, como sabes, los hago con mucho amor, seguiré haciéndolos. Desea una muy feliz Nochebuena, una muy armoniosa Navidad, pásatela a gusto, pásatela rico, y si no tienes amistades, si no tienes con quién estar, pásatela bien contigo misma, contigo mismo. Este, recuerda que hay que reconocer a nuestra propia divinidad, y esto, pues es todos los días. Entonces, hay veces donde, yo me la paso muy a gusto conmigo solito, hay veces que, me llevo a engentar, de tanta gente, y prefiero la paz de mi hogar, y estar yo conmigo mismo, que estar dentro de ciertas dinámicas, sean de familia, o sean de amistades, y gozo mi soledad, ¿no? Entonces, es algo también importante, que hay que aprender, a estar bien con uno mismo, porque es la persona, con la que más tiempo vas a pasar, todo el, toda tu, tu vida, ¿no? Entonces, este, pues más vale llevarnos bien, con nosotros mismos, y conocernos mejor, ¿ok? Te mando muchas bendiciones, y, espero que te la pases, súper bien. Feliz Navidad, feliz Nochebuena, y hasta la próxima ocasión, con mucho amor, Namasté. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!